de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Jesús aparece delante de sus discípulos, les concede el Espíritu Santo y los envía a la visión salvadora y a Tomás le reprocha su incredulidad. Nos ponemos de pie, queridos hermanos, para escuchar el Santo Evangelio. Jesucristo, aleluya, 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 aleluya. Jesucristo, aleluya, 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 aleluya. Por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos le dijo, La paz esté con ustedes. Mientras decía esto, le mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo, La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los doce de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron, Hemos visto al Señor. Él le respondió, Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. Ocho días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás, Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, en adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿Ahora crees porque me has visto? Feliz en los que creen sin haber visto. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Tomen asiento, queridos hermanos. Ha sido un día bastante agotador, porque tuvimos cuasi modo esta mañana en la parroquia, y gracias a Dios fueron hartos enfermos y otros que salieron a la vera del camino. Queridos hermanos, qué bonito es este domingo. Bueno, estamos de fiesta los católicos, y digo los católicos, los que tratamos de ser católicos, no hay de desviarse por ahí. Estamos de fiesta porque Cristo resucitó, ¿o no resucitó? Así es, verdaderamente ha resucitado. Jesús ha resucitado en nuestra vida. Jesús ha resucitado en la familia, y tiene que estar resucitado, porque eso es la fe, eso es creer. Y es esta semana de la octava de Pascua que culmina hoy con este día de fiesta. Vamos ahora a continuar con la cincuentena, que sería antes de Pentecostés, prepararnos para cuando cae Pentecostés, a vernos de la renovación carismática. No, pero la fecha exacta. Ah, hasta ahí no va a llegar. Vamos, vamos. 18 de mayo, ¿no vea el celular? 18 de mayo, vigilia, fiesta para la renovación y para toda la Iglesia Católica. Nace la Iglesia. Queridos hermanos, hoy día celebramos a Jesús de la Misericordia, Jesús de la Divina Misericordia. y se aparece una mojita en Polonia, Sor Faustina Kowasco, una mujer sencilla, pero de mucha fe, con un corazón bien sensible a ver las cosas de Dios. Y algo muy bonito que muchas veces nosotros perdemos, perdemos esa sensibilidad, diría yo, a la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Yo digo hemos perdido porque ya no hay mucho respeto en la Iglesia. A veces da lo mismo como te viste, anda nomás, es lo importante el corazón. Y nos olvidamos que es la casa de Dios y necesita el Señor también el decoro, la piedad externa, nos hemos olvidado de eso. La mujer es la única que puede estar con la cabeza cubierta en la Iglesia, no los hombres. Los hombres no tenemos que estar con gorra dentro de la Iglesia, solo las mujeres pueden cubrirse la cabeza porque es una falta de respeto. Es no comprender realmente quién está aquí adelante. No el que está hablando, no el que está aquí, en el Santísimo Sacramento, en el Sagrario. Ahí está Jesús vivo, ahí está Jesús vivo y debemos reconocerlo. Si no lo reconocemos, no hay fe, no hay fe. Y tenemos que pedirle, Señor, aumentame la fe, obvio. Si no tengo fe, hay que pedírsela. Entonces, esta monjita recibió esta visión de Jesús que le hablaba en el Sagrario, le hablaba en el Sagrario. Y un día se le apareció el Señor, bueno, son muchos libros de Sol Faustina, un librito así grande de todas las apariciones, maravillosa. Y en un día le dice, escribe como tú me estás viendo. Y le relata la coronilla de la Divina Misericordia, le relata los misterios y también las promesas de Jesús de la Divina Misericordia. Y es como lo conocemos entonces en este cuadro en donde sale Jesús resucitado y de su costado donde fue clavado con la lanza mana sangre y agua. De ahí los dos rayos celestes y rojos. Mana los dos sacramentos importantes de la Iglesia y lo decía en la segunda lectura porque Jesús vino por el agua, fue bautizado en el Jordán y por la sangre de su costado, de sus brazos, de sus latigazos, salió sangre de su cuerpo. Entonces, son dos sacramentos que nos nutren y nos da vida todos en realidad, pero principales el bautismo y la Santa Eucaristía. Y Jesús le habla muy lindo sobre Jesús y la Eucaristía, sobre el amor que tenemos que tener en la Eucaristía, el respeto que tenemos que tener en la Iglesia. Y entonces, aquí es donde el Señor le invita a que la misericordia de Dios inunde toda nuestra vida, inunde todo nuestro ser. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. No nos quiere un pedacito, nos quiere entero. Y lo vemos en este Evangelio donde el Señor nos muestra su misericordia, nos muestra quién es Él y primero comienza estando cerradas las puertas. los apóstoles estaban muertos de miedo por la persecución de una Iglesia perseguida y ellos tenían miedo, habían perdido la confianza y el Señor en medio de ese miedo se aparece y les regala la paz, la paz que no da el mundo, no la paz de una manito, no la paz de firmar un acuerdo entre mandatarios de países a países en este tiempo de guerra. no, sino la paz que viene y brota de Dios al corazón, de corazón al corazón y es una paz para enfrentar las dificultades del día a día, es una paz que no te la debe quitar nadie y que debes pedirla y que la necesitamos, esa paz que puede enfrentar los problemas de la casa con sabiduría, con tranquilidad y no caer en tonteras, en palabras inútiles, sino la paz de la confianza en Dios. Hoy día íbamos con el Santísimo y salieron tres protestantes enemigos de la Iglesia Católica hablando de la febre contra la Virgen, contra las imágenes de yeso, etc. Y nosotros tranquilos cantando, rezando y en paz, en paz, porque cuando el demonio grita es porque estamos haciendo bien las cosas, no se asusten cuando el demonio grite, no tengan miedo, no, es porque el Señor está con nosotros, porque el demonio a eso le gusta, hacer la taraca, grito, no, no hay que tomarle atención, lo mismo pasa en la misa, en la liberación, cuando hay un hermano o una hermana que está liberándose y grita, no hay que desesperarse ni tampoco centrar la mirada, no deja que se libere tranquilamente, lo importante es poner tu confianza en el Señor, que la paz del Señor traiga serenidad, confianza y nadie te la quite, esa paz que solamente viene de Dios. Segundo, la misericordia que viene por medio del Espíritu Santo y sopló sobre los apóstoles, los llenó de su Espíritu para que salgan, para que salgan de su encierro, para que salgan de su egoísmo, para que salgan de sus rebeliones interiores y puedan dar a conocer el amor de Dios, la misericordia de Dios que lo regala el Espíritu Santo y sopló sobre ello el Espíritu y lo hizo nueva criatura, lo hizo nuevos, es lo que el Señor permite también en nosotros, cuando derrama su Espíritu Santo y lo hacemos en cada misa de sanación imponiendo la mano, el Señor derrama su Espíritu sobre ti y te da la fuerza, la paz, la alegría, el gozo para anunciarlo, eso es, misterio de amor y misericordia que solamente Dios lo puede regalar. Tercero, le dice, los pecados que sean perdonados quedarán desatados en el cielo y a quienes se lo retengan quedarán desatados en el cielo, le dice Jesús a Sor Faustina que el confesionario es el tribunal de la misericordia, no hay que tenerle miedo al tribunal de la misericordia, no hay que tener miedo de confesar los pecados, el problema cuál es, es que hoy día nada es pecado, convivir con una pareja en la casa y ir a misa y comulgar es lo normal y no puede ser normal, no puede comulgar a alguien que está en pecado, tanta revolución trajo esta famosa feducha súplica sobre la bendición de los homosexuales, no se puede bendecir el pecado, a todas las personas se puede bendecir pero el pecado no se puede bendecir y eso es por mandato de Jesús, en la Sagrada Escritura no porque yo me crea más santo que los demás todos somos pecadores de quien habla hacia abajo, pero no por eso vamos a bendecir el pecado, el problema es que hoy día nada es pecado, todo la misericordia y el amor vengan todos y todos somos hijos de Dios y todos vamos al cielo, no queridos hermanos, hay un juicio y habrá un juicio, Sol Faustina Kovasca tuvo la visión de una religiosa, uno dirá no si las monjitas locuritas se van al cielo, tampoco, y esta monjita salía desfigurada y Sol Faustina quedó impactada, pensó, tal vez, está en el infierno, la hermana tanto, y luego le dice la religiosa que rece por ella, que ofrezca misas, rosarios, etc. y luego pasó en los tiempos y Sol Faustina ve en sagrario a esta religiosa totalmente distinta, delumbrante, y que le dice, gracias Faustina Faustina por tu oración, ahora descanso en paz, recen por las almas del purgatorio, queridos hermanos, tenemos que purificarnos, llegar al cielo no es solamente cinco Padres Nuestros un ave María y pegarme en el pecho, mucho más que eso, necesitamos más, la misericordia de Dios es infinita, el amor de Dios es grande, sí, para los que se arrepienten y viven en gracia de Dios, para los que realmente quieren vivir conforme a la voluntad de Dios, y no a lo que yo pienso, lo que yo quiero de Dios y me entioso y hago una imagen de Dios de la que yo quiera como sea, no, Dios es uno y eso no podemos cambiar, por eso la misericordia de Dios triunfa sobre el pecado, cuando hay un sincero arrepentimiento y un cambio de vida, ahí está la misericordia, y por último, ocho días más tarde estaban reunidos y uno estaba presente, Tomás, que nos tuvo al principio y que no le creyó mucho la presencia de Jesús resucitado, y dice, si yo no meto mis dedos en las llanas, ¿cuántos hermanos hoy día dicen, ay, que si Dios existe, que yo no creo en aquello que no veo, a mí no existe Dios porque no lo he visto nunca, lo mismo la resurrección, lo mismo Jesús, etcétera, esos son tonteras de locura, de las monjas, etcétera, entonces no creo, esa es una falta de fe, es una falta de fe tremenda, por eso el Señor le pide y le dice a Tomás, felices los que creen sin haber visto, yo nunca he visto a Jesús, no he visto a Dios tampoco, pero creo, porque Él se ha manifestado en mi vida de forma concreta, de forma concreta, y esa concretud se da en su perdón, en la Eucaristía, en la comunidad, se da en la familia, y ahí veo a Jesús, Gracias.